Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, recuperarse de la comilona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Este es sin dudas uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Tal vez suene a topicazo, pero ¿a quién ves como el jugador clave del encuentro? Mario Götze, ¿no? Llaman el Messi alemán, es un poquito exagerado, ya lo sé, pero es que es hábil, es que es rápido, es que juega bien como falso nueve, en cualquier posición se mueve bien. Fue en este que a mí siempre me ha gustado ver, ya sé que es un poquito de su rebote. No puedo decir que me extrañe. ¡Ya rueda la pelota! Götze, recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Aquí va un centro. La defensa desbarata la ocasión. La manda arriba. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Ha visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada. El PSV se ha quedado el balón para ellos en estos primeros minutos, pero no hacen nada de provecho. Busca una buena jugada. Pase largo arriba. El guardameta se hace con el esférico. Decide mandarla hacia adelante. Una lección de juego combinativo. Quiere subir el ritmo. Se hace con ella. Falta. La acción ha sido clara. Retrasa la pelota. Retrasa la pelota. La presión surta efecto. ¡Balón arriba! Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Y pita la falta. Intenta el libre directo. ¡Esas no se perdonan! Bascula el juego hacia el centro. La manda lejos. Y no se complica. La manda bien lejos para alejar el peligro. Y desbarata su ataque. ¡Balón para Jorgensen! La juega hacia la derecha. Avanza junto al lateral del área. La juega atrás. El Feyenoord trata de crear juego. Está hecho un mago del balón. ¡Salta para arrematar! ¡Parado de espectacular! ¡Es increíble que haya conseguido llegar! ¡Increíble! Parecía un gol cantado. Se están hinchando a meter centros. Pero yo creo que no les vendría mal ampliar un poquito su repertorio. Vale, es verdad. Estamos en los minutos finales de partido. Pero, hombre, no te pasa nada por abrir un poquito el juego a las bandas. Es que desde allí puedes intentar abrirte paso hasta el área. O tratar de llevarte un par de jugadores contigo para crear espacios. La idea es tener a tu rival siempre en vilo. Bueno, nada que añadir. Para algo eres el experto. La retrasa al portero. Está explotando ese carril derecho. Final del primer tiempo. Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios. Vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. Bueno, han jugado un mal partido, en especial los puntas. Un equipo demasiado defensivo. Yo creo que no ha creado juego y que ni siquiera ha tirado entre los palos. Bueno, empate a cero. Y todo por decidir. Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo. El PSV no va por detrás de Milagro tras la primera parte. El entrenador estaba que echaba uno. Es que me pregunto si ha dejado que los jugadores se tranquilizaran el vestuario o les falta un discuso motivador. Ya veremos. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a portería es totalmente inofensivo. El PSV no va por detrás de Milagro. El PSV no va por detrás de Milagro. El PSV trata de crear juego. Mario Godze. Mario Godze. ¡Qué buen juego de pies! Bien, intenta buscar el centro. ¡Oportunidad de gol! Ha fallado, pero por muy poco. Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. James Dourstra. Han transcurrido 15 minutos de la segunda mitad. ¡Qué partido! Se cuentan las ocasiones con los dedos de una mano. En partidos así, de verdad. En que las defensas son protagonistas. El que consigue anotar suele llevarse la victoria. Parece que el planteamiento defensivo no es otro que la superioridad numérica. Sí, pero agazaparte en tu campo conlleva otros peligros. ¿Qué tienes en mente, Julio? Bueno, los disparos desde lejos son una de las alternativas del rival, ya que la presión flojía si los jugadores tienen que bajar de nuevo al área. Es una invitación a que el adversario pruebe suerte. Biergeber. ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Biergeber! ¡Intenta despejar la pelota! ¡La pelota salió y es saque lateral! ¡Gran juego de toque! ¡Qué habilidad! ¡Busca una buena jugada! ¡Busca una defensa de lo más terrible! ¡De la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa! ¡Balón en largo! ¡Qué buen control! ¡Lo intenta! ¡Se ha ido por poco! ¡Siempre tiene la vista puesta en la portería contraria! ¡Me encanta este jugador! ¡Ha visto una ocasión clara y ya está! ¡Disparad! ¡Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio! ¡Jane Sturstra! ¡Balón para arriba! ¡El Feyenoord trata de buscar esa chispa! ¡Se prepara para recibir la pelota y puede haber una ocasión! ¡El choque sigue igualado! ¡Pero es cuestión de tiempo que alguien cometa un error! ¡Yo estoy convencido! ¡Pero es cuestión de tiempo que alguien cometa un error! ¡Evitando que el equipo rival creara más peligro! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Volverá a moverse el marcador! ¡Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido! ¡Si no se dan prisa en atacar, se les va a acabar el partido! ¡Una lección de juego combinativo! ¡Estamos llegando al final! ¡Menudo disparo! ¡Y el pitido del árbitro pone punto y final al partido con esa última jugada! ¡A pesar del trabajo de los dos equipos hasta el final, el partido ha acabado empatado! ¡Ha sido muy mal día para los delanteros de ambos equipos! ¡Los defensores han vivido una tarde tranquila! ¡Pues se acabó! ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Para ganar hace falta más. Hace falta más. Más intensidad, más fortuna, más ganas. Yo diría que más de todo. Y el rival no estaba por la labor de dejarse perder. Y termina así la retransmisión de hoy. Gracias por ilustrarnos, Maldini. No, gracias a ti.